Como momento. Un millón de drogas en lo que podría equivaler, esto sería la distribución en el sector de la Rive Hernández, un millón únicamente me están informando para la distribución, varias bolsas de supuesta crack, marihuana, armas de fuego, municiones y esto sería a una banda reconocida aquí en el sector, una estructura criminal que estaría operando en diferentes sectores de San Pedro Sula. Serían más de cinco personas las que han arrestado en la colonia Los Laureles, vamos a hacer un breve recuento de lo que se ha decomisado para que ustedes vean la cantidad de municiones, incluso la cantidad de armas de fuego, supuesta crack, supuesta cocaína, chalecos, mochilas en diferentes lugares de San Pedro Sula. El crack únicamente, como les repito, estaría valorado en más de un millón quinientos mil lempiras y las autoridades siguen realizando el recuento porque hay aproximadamente más de diez mil bolsas de marihuana, cocaína, punta de crack, mochilas y esto obedece pues a la dura saturación que mantiene la Policía Nacional en este sector de la colonia Los Laureles. Vamos a seguir pendientes de más información porque todavía se sigue con el recuento de lo decomisado en la colonia Los Laureles del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. Con imágenes de Mauricio Rodríguez, retornamos a Estudios Principales.